Atrapado en un juego, se tendrá que enfrentar ante la fuerza de lo inimaginable que habita el lugar. ¿Cuál es el plan para el resto de la noche? ¿Ves el teléfono? Sí. Vamos a sentarnos y pedirle al cielo que nos suene. ¡Béjale un festín con tu cara! ¡Oiga, señor! ¡Señor! ¡No estás salvo ahí! ¡Tenemos que sacarlo! Willis Wonderland en DHE